Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia, por el placer de vivir. Bienvenidos. Por supuesto que todos nos podemos equivocar en un momento determinado y puede haber errores en pareja que pueden costarnos la relación. Cuando existe mucho amor y la disposición de comprender, las cosas pueden solucionarse. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Cuando me preguntan cuál es la razón número uno por la cual se está divorciando la gente, ¿cuál respuesta crees que digo? Según mi experiencia en este programa, donde recibo llamadas del público, mi experiencia por el Facebook, que tengo más de 7 millones 250 mil amigos o seguidores que son en mi fanpage, o en el Instagram, lo que la gente me comparte, me doy cuenta que la primera razón, ahorita, es todas las broncas que se están ocasionando por las redes sociales. Porque se puso a platicar con su exnovio, porque desafortunadamente descuidó la relación de tanto tiempo que está metida en el Facebook. Porque queremos dar una imagen que no existe, que no es verdad, de que estoy muy enamorado de mi pareja y no es cierto, la estamos vendiendo. Esa es una ilusión, una fantasía. El diálogo se acabó, tus cosas, mis cosas, no hay proyectos en común y para acabarla de fregar, sospecho de su fidelidad. Ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. Por favor, quédate conmigo, porque el día de hoy, un tema que hemos tratado, yo creo que unas dos veces en 12 años aproximadamente. Dos veces la he tratado. ¿Se puede perdonar una infidelidad? A ver, te lo pregunto a ti que vas en el automóvil. Claro que si vas con tu pareja, en este momento volteaste. ¡Jamás! ¿Qué te pasa? No te lo perdonaría nunca y ni se te ocurra. Bueno, quédate conmigo. Va a estar Iván Martz con nosotros, conferencista internacional. Un tema de esos que hay que escuchar despacio, que no es bueno estar haciendo juicios ni prejuicios, y tampoco estar juzgando a quien decidió perdonar una infidelidad. Mi admiración para hombres y mujeres que han pasado por esta crisis tan fuerte en una relación y se dieron la oportunidad de perdonar. Traigo dos investigaciones, Joel, impactantes. Ya quiero conocerlas. No, 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 pero te vas a quedar impactado y lo voy a decir ahorita. Ok. Dos investigaciones que hicieron universidades de gran prestigio, una la Universidad de Missouri, y otra, tres universidades, la de Nuevo México, Texas y Florida, que analizaron a personas que habían sufrido infidelidad. Pero te vas a sorprender con lo que descubrieron. Y la nota del día de Joel Garza. Pues ustedes también se van a sorprender cómo va avanzando la tecnología, doctor. Acaban de sacar una aplicación donde ustedes pueden editar. Ya sabe que cuando salen con su pareja, se toman fotos con la familia o después a la mera hora truenan y ya no puedes compartir esas fotografías porque sale tu ex. Entonces hay una aplicación que te ayuda a borrarlas. O sea, borrar a la personita. O sea, ya no está. Ya no. Salgo yo, pero no sale la persona. Exactamente. Ah, puedes quitarla de la fotografía. Claro, sí. Bueno, ya no, ya ni que me... Como es un problema actual. Así es. Elimina a tu ex de las fotografías con una aplicación que les voy a hacer. Bueno, no dices al ratito, Joel Garza con su nota del día. Monterrey, Nuevo León, ya tenemos fecha, Joel. Vamos a estar en Auditorio Pabellón M para toda mi gente de Monterrey porque me presento con... No te enganches. Todo pasa. Este 16 de mayo, doctor. 16 de mayo, Auditorio Pabellón M para mi gente del norte de la república que me quiera acompañar. Celebrando mis 25 años como conferencista internacional. Vamos a una breve pausa. No te vayas, ahoritita volvemos. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Mensajes positivos, frases matonas y mucho más en Twitter, arroba DR César Lozano. Antes de decir si se puede o no se puede perdonar una infidelidad, que en un momento más estará aquí en cabina Iván Martz, conferencista internacional, hablando sobre este importantísimo tema. No sé si porque lo vivió o no lo vivió, pero creo que no lo ha vivido. Bueno, aquí le vamos a preguntar. O sí. Es bueno, saludable, que no le estés diciendo constantemente a tu pareja, yo nunca te perdonaría. Ese tipo de amenazas. O hay de ti que te pesque. Mira, es bueno hablarlo cuando iniciamos una relación. Espero de ti fidelidad. Espero de ti esto, espero esto otro. Cuando una persona se pone a buscar afuera de su casa algo, es porque hay una carencia. Y no estoy justificando la infidelidad, simplemente es una realidad. Hay una carencia. Aunque tengo que decirte que hay personas que ya se enteraron de una investigación reciente del 2014 que habla de un gen de la infidelidad. Y más cuando hay hombres que les he platicado esto, ah, no, yo tengo el gen ese, no, no, es que por más que quiero ser fiel no puedo. Y se escudan en eso. Pues aunque no lo creas, métete al internet y ponte a buscar esa y te vas a sorprender las universidades de gran prestigio que lo dicen. Pero hablando de investigaciones, ahí te va una investigación bastante fuerte. Que me impactó y por eso la comparto contigo. Universidad de Missouri estudió a 587 personas que habían sido engañadas por sus parejas. Y tras un periodo de seis meses, escucha lo que pasó. Los datos o la investigación señaló que cuando se logra olvidar lo sucedido y comenzar de nuevo, las probabilidades de que la relación se fortalezca aumentan. Pero esta es otra, esta es una, ahí te va otra. Universidad de Nuevo México, Universidad de Texas y de Florida analizaron a 256 personas que descubrieron que a los hombres les resulta más sencillo olvidar y perdonar una infidelidad cuando se trata de un engaño emocional. O sea, es, pues sí platicamos, no, no hubo relación sexual, nada más platicamos, nosotros estuvimos coqueteando por WhatsApp o por Facebook o yo que sé. Eso lo perdonamos más los hombres, pero que no se le ocurra haber tenido una relación sexual porque eso no lo perdonamos los hombres. Eso es lo que dice la universidad. Contrario a las mujeres, las mujeres podrán llegar a algunas a perdonar la relación sexual, pero si están implicados emocionalmente con te amo, te quiero, me encantas, te extraño, cuando ya están implicadas las emociones, eso la mujer no lo perdona. ¡Sas! ¿Oíste, Joel? Para que no andes de ojo alegre. Estoy poniendo atención a todo el detalle que está mencionando. Vamos con la nota del día con el señor. Pues qué hablar de Joel con infidelidad de esto si no tiene nada. A ver, vamos, cuéntame. Mejor les comparto la información. Al inicio de este espacio les comentaba que ya sacaron una aplicación donde vas a poder modificar todas las fotografías que tú quieres conservar sin ver clara las fotografías donde sale tu expareja o algún familiar que dices ya no me llevo bien con él o algún amigo. Sacan esta aplicación un experto que se llama Mark. Creó esta aplicación ideal para aquellos que tienen fotos en las que se ven muy bien pero que ya no pueden usarlas en sus redes sociales porque sale su expareja de años o de algunos meses. La aplicación se llama Edit My Ex. Así se llama. O sea, editando a mi ex. Ajá, mi ex. Exactamente. Te va a ayudar a desaparecer a tu ex como si nunca hubiera estado ahí. Pero sigue la foto. Así es, es la fotografía, pero es como un tipo Photoshop. Aquí el caso es que tú descargas la aplicación, la vas a enviar la fotografía que tú quieres modificar, la envías a un servidor o a unas personas que van a estar trabajando, pero eso no es todo. Obviamente tiene un costo. Tú vas a subir la fotografía y después de 48 horas vas a poder recibir la misma foto, pero ya sin tu ex. La vas a recibir. Mejor borrala. Vas a pagar, vas a pagar 8 euros o unos 10 dólares más o menos o 175 pesos. Es el costo de este servicio que ofrecen en esta aplicación que circula dentro de redes sociales. Les voy a compartir. Bueno, si estás hablando de una foto trascendente. Claro. De un evento muy importante donde cumplían años tus padres o algo y está tu ex, el susodicho o la susodicha. Claro. A lo mejor si la quieres quitar de ahí. Ojo, hay estrategias para tomarse fotografías cuando vas y que dices tú, bueno, pues apenas vamos empezando a salir. Me han contado. A ver, ¿cómo es la estrategia? Se toman la foto en grupo. ¿Y luego? Ustedes pónganse en la esquinita, pero a tu pareja ponlo en la esquina. Oye, si es una mujer, ¿no la pones en la esquina? Bueno, doctor. Claro que lo aplican. ¿Lo has hecho, Joel? No, lo he hecho. A ver, Joel, a ver. Me hagan cogerse que me han contado. Ya ves que Joel anda con muchas amigas para todos lados. Las pones, con razón las pones en la orillita. El esquinita. Gracias, Joel. Les comparto la aplicación y las fotografías en arroba joelgarza guión bajo. Edit. Edit my ex. Edit my ex. Esa es la aplicación. Una pausa, no te vayas. Ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Tú sabes que una relación es cosa de dos y superar una infidelidad también es cosa de dos. La pregunta que jamás nos formulamos cuando se vive algo tan fuerte como eso es, ¿qué hice yo para que esto pasara? Generalmente el que está de víctima, tú fuiste, tú lo hiciste, tú me engañaste, no te quiero volver a ver, pero nunca, nunca entramos en una responsabilidad de que esta relación es de dos. Para superar cualquier tipo de situación difícil, es muy importante que ambas partes se propongan continuar amándose y disfrutando de la compañía. Claro que no es fácil, y más cuando entró una persona en discordia. Desafortunadamente, cuando existe una infidelidad, lo ideal, según los expertos, es que seas franco, que digas exactamente lo que sucedió, sin entrar en detalles a dónde iban, cómo lo hacían. No, 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 porque entonces es una broncota peor. Es bueno decir, la regué, me equivoqué, por favor, perdóname, ante lo evidente. Para ello es necesario también cambiar hábitos. Si esa persona en cuestión y a la persona con la que te involucraste está trabajando en el mismo lugar, imagínate con qué tranquilidad se queda tu pareja. Si te está dando una segunda oportunidad, ¿con qué tranquilidad se va a quedar ella o él? Y si te comprometes, tómalo como un compromiso formal. Pero la pregunta que nunca te formulas es, ¿qué hice yo para que esto pasara? Claudita me envió, aquí la tengo en la línea, ella me envió un WhatsApp bastante fuerte. ¿Lo puedo leer, Claudia? Sí, claro. Lo voy a resumir, ¿eh? ¿Te parece bien? Ajá, sí. Casi 20 años de relación con un señor casado. ¿Te enamoraste? Sí. Es mentira que la gente casado deje a su familia porque a ti, pues, te consta que no dejó a su familia. Te quería mucho, pero tampoco tú querías que lo dejara porque dices que en el fondo la mayoría de las mujeres que andan con alguien casado tampoco quieren responsabilidades. Así me lo pones en tu mensaje, ¿estoy bien o estoy mal? Así es. A ver, ¿qué quieres decir al respecto, Claudita? Que la realidad es que si nos involucramos en una relación de ese tipo es precisamente porque estamos igual que ellos, no queremos el compromiso. Para mí era muy cómodo que me visitara un ratito, jajaja, jejeje, todo muy suave, no hay pleitos, no hay discusiones, no lavo ropa, no hago de comer, no tengo ninguna responsabilidad. Me la paso muy a todo lado y se va y yo duermo muy a gusto. O sea, era una comodidad, era un trato que así estaba planeado, vaya, porque en ese tipo de relaciones ni preguntas, yo no preguntaba nada porque no quería que me estuvieran echando mentiras porque tampoco estaba yo. A ver, ¿qué quieres decir con no preguntaba nada? ¿No preguntabas nada de su esposa? Nada, absolutamente no me interesaba. Y no te daba, a ver, ¿estabas enamorada de él, Claudia? Claro que sí. ¿No te daba celos que se fuera con su esposa después de estar contigo? No, no, porque cuando yo lo conocí, él ya estaba con ella. Me daba celos darme cuenta que andaba con otras, porque también andaba con otras. Ay, oye, qué manoseado, qué manoseado, señor. ¿Y aún así lo aceptabas? Sí, sí, lo amé con toda la fuerza de mi corazón. Oye, pero cuando amas... A ver, a ver, a ver. El señor está casado, ¿la esposa nunca se enteró? Pues yo pienso que sí, en 20 años tuvo que haberse enterado. Además, además, o sea, no era nada más yo, eran muchas otras. Oye, ¿te gustan los hombres tan compartidos, tan manoseados? Perdón que hable tan directo, Claudita, porque... No, no es que me gustaran a ti. Oye, ¿te llevan una enfermedad, amiga? No, 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 no es que me gustaran a ti. Él, él era, él era muy... Ojo alegre, ojo. Facilito. Ajá, sí. Facilito. Era muy facilito, pero cuando yo lo conocí, pues yo no sabía que era así, y me enamoré de él. Cuando yo me doy cuenta que él es así, y ya estaba enamorada, y se me hizo muy difícil dejarlo. Y sí lo dejé muchas veces, pero él me buscaba, y me buscaba, y me buscaba, y yo volvía. ¿Tienes hijos? Con él, no. Tienes tus hijos, pero no son de él. Ajá, yo tuve mis hijos... ¿Y él sigue con su señora, o no sabes nada de él ya? Sí, 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 sigue con su señora, sí. ¿Y cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que le quieres decir al público? Pues a las mujeres, así que dicen que no, que como el otro día yo escuchaba a una señora que decía que cinco años y no se dio cuenta, miente, no es cierto, nos damos cuenta. Siempre que nos echan una mentira, nos damos cuenta. Y si andamos y aceptamos una relación con un hombre casado, ¿verdad? Es porque en realidad nosotros tampoco no queremos otro tipo de relación. Es muy cómoda esa relación. Esa es la realidad. A ver, Claudia, te voy a hacer una pregunta para terminar esta entrevista. ¿Volverías a tener otra relación con otro señor casado? Claudia, querida, gracias por abrir tu corazón y contarnos todo. Oye, estoy viendo tu foto aquí en WhatsApp. Oye, ¿estás guapa, Claudia? Gracias. Muchas gracias. ¿Y no te dio remordimiento andar con un señor casado? A ver, dime la verdad, Claudia. No. No me dio remordimiento. No me dio remordimiento porque yo nunca molesté a la señora. Nunca anduve haciendo escándalos. Nunca lo mandé marcado de la piel. Nunca lo mandé manchado de pintura. Nunca. Claudita, gracias por tu llamada, ¿eh? Me quedo helado con esta llamada. Te agradezco mucho, Claudia, por enviarme este WhatsApp y permitir platicar sobre esto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por dejarme participar. Al contrario, Claudita. Bendiciones para ti, ¿eh? Siempre escucho su programa, doctor. Eso, me alegra, Claudita, y espero que me escuches todos los días, ¿eh? Todos los días, de lunes a viernes. Gracias. Bendiciones, Claudia. Igualmente. Bye. Bye. Ups. ¿Cómo? ¿Qué opinión tienes? A ver, envíame tu WhatsApp y a... Me quedé helado, ¿eh? Ahora, ¿cuántas mujeres están viviendo esto? ¿Cuántas esposas no se dan cuenta de esto tampoco? Ahorita volvemos. El amor no se hizo para suplicar. Valórate y exige lo que mereces. Escuchas Por el Placer de Vivir con César Lozano. La pregunta más difícil que se formularía a una persona que está viviendo la infidelidad es, oye, ¿podré perdonar algún día la infidelidad? Puedo asegurar que un gran porcentaje de personas que están escuchando el programa ahorita vivieron esa circunstancia tan dolorosa, tan desgastante, el haber vivido una infidelidad por parte de la persona que amas. No estoy hablando nada más del matrimonio, estoy hablando también del noviazgo. Iván Martz, conferencista internacional, conductor de radio, televisión, viene el día de hoy a hablarnos sobre este importante tema. ¿Se puede o no se puede? ¿Y lo va a hablar porque lo vivió o lo va a hablar porque le platicaron o el primo de un amigo? Mira, el primo de un amigo y yo. Ah, caray, a ver, cuéntame. No, yo creo que todos en algún momento. Si lo vivís en alguna etapa de tu vida. En alguna relación de noviazgo. Yo creo que todos en algún momento o la mayoría de las personas han vivido en esta situación. Y fíjate, una estadística importante. En México, 90% de las parejas, perdón, el 90% de los hombres acepta que ha sido infiel en algún momento. Sin importar si es en un noviazgo o en un matrimonio. ¿90%? Y en este momento te aseguro que las mujeres dicen, ya sabías, son una bola de canijos. A ver, a lo mejor mi marido está en ese 90. ¿Pero qué crees? ¿Qué? En las mujeres, el 70% ha cometido infidelidad también. Así es de que no se quedan tan atrás las señoritas. ¿Estás consciente que los hispanos, en el grupo de los hispanos, está aumentándose este porcentaje? Cada año es más. Hombres y mujeres que viven una infidelidad. Mira, hay muchas situaciones en las parejas que pueden orillar una infidelidad. Y siempre digo, nada lo justifica. Nada justifica una infidelidad. Pero sí podemos entender que hay razones por las cuales suceden. Hay personas que terminan hartos, enojados, porque van viviendo situaciones en la pareja de maltrato, que les hablan mal, que incluso los o las amenazan, las golpean, qué sé yo. Y a veces la infidelidad termina siendo como una válvula de escape. Entonces, no por eso digo, no justifico, pero podemos entender que tiene algún porqué a esta situación. Los que andan en coscolinos, pues ahí sí, ni quién les ayude, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede perdonar una infidelidad? Mira, hay cuatro pasos que yo puedo recomendar para que trates de superar. Sí se puede cuando hay amor. Lo primero que hay que pensar es, ¿hay algo que rescatar realmente? O sea, en esta relación de pareja todavía hay muchas cosas que vale la pena para que puedas tú luchar. Y te voy a dar cuatro elementos. Antes de pasar a esto, te digo rápidamente. Para, en un estudio en la Universidad de Kansas, se dice, a más de 500 parejas, dice que para las mujeres sí tiene una implicación emocional en la mayoría de los casos. Para los hombres es un aspecto físico. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes connotaciones según el género. Pero bueno, respondiendo a la pregunta que me haces, doctor, yo voy a dar cuatro puntos en los cuales sí nos podemos basar para poder dar salida a una situación tan compleja como esta en una pareja. Lo primero es que tiene que haber aceptación y arrepentimiento. Es decir, la persona que lo hizo acepta que cometió un error y además se arrepiente. La verdad es que todos hacemos algo en la vida que decimos, me arrepiento de haber dicho esto o de haber hecho aquello. Entonces, la infidelidad, te puedes arrepentir y aceptarlo definitivamente cometió un error. ¿Estás consciente que la mayoría de la gente no lo acepta? No. Es más, lo niegas. Así tengan las pruebas en la mano, los pelos de la burra en la mano. Llámese burra a la prueba. Bueno, segundo punto. Exactamente. El segundo punto es, hay que asumir que esto es una responsabilidad de pareja. Si bien es cierto que quien comete la infidelidad es uno, la responsabilidad de recuperar la pareja es de los dos. Es decir, también hay veces que dicen, bueno, mi pareja me fue infiel. Bueno, pero ¿qué hiciste tú o qué parte de responsabilidad tienes tú para que la otra persona haya hecho esa infidelidad? Que generalmente nadie se pregunta eso, porque estás en el rol de víctima, en el papel de víctima y estás diciendo, me hizo, se fue, me cambió, se fue con una vieja o con un pelado, porque estoy en mi papel de víctima. Además, te pones de víctima, pero te da poder sobre el otro. Entonces, ahora, a ver cómo le haces. Te pones a chambear, yo ahora sí soy la reina o el rey y tú tienes que convencerme. Entonces, es una situación de pareja. Ahora, y me voy al tercer punto. Hay que pedir ayuda profesional, definitivamente. En estas situaciones no es de que vamos poniéndonos de acuerdo tú y yo. Tiene que haber una tercera persona que nos ayude a ubicar por qué y cómo y dónde están las fortalezas de la pareja para poder superar la situación. Y el cuarto punto muy importante. ¿Cuáles son los nuevos acuerdos, las nuevas dinámicas y los nuevos proyectos que vamos a tener para que no vuelva a suceder? Es decir, ahora sí, perdón, pero me vas a dar la confianza de saber dónde estás, con quién estás y a qué hora. ¿Para qué? Para que se vaya recuperando la confianza. Entonces, nuevos acuerdos, compromisos y nuevos proyectos que te ayuden a enfocar tu atención en cosas que vienen. Bien, ¿estás de acuerdo que no es fácil esto? Y también, aparte que no es fácil superar el dolor tan grande o una infidelidad, es darle tiempo al tiempo. No esperes que de la noche a la mañana, la persona que sufrió el agravio, tu pareja, olvide todo. Va a haber días buenos, días malos, va a haber días en que va a recordar el hecho. No es bueno estarle preguntando constantemente, dime cómo, a dónde iban, dime cómo lo hicieron. Esas cosas es nada más incrementar tu morbo y caer en un sufrimiento constante y continuo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y eso puede llevar a una separación. Si se está achaque y achaque y machaque, es como ya. ¿Sabes qué? Y achaque y machaque. Y machaque. Entonces, ahí la otra persona le puede decir, ¿sabes qué? Mejor ya. Iván Martz, ¿dónde te puede encontrar el público? Síganlo en sus redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Iván Martz Oficial. Iván Martz, acuérdate que Martz es M-A-R-T-Z. Iván Martz Oficial, Facebook e Instagram. Una pausa. Gracias, Iván, por tu información. ¿Podrías superarte una infidelidad? Mejor ni pensarlo, ¿verdad? No, mejor trabajar en la relación ahorita. Vamos a una pausa, no te vayas. Ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Creer que todo es posible es hacer lo posible. Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con mi querida amiga Dari Mantecón. La recomendación en el cine, cuál película ver y cuál mejor ni la veas. Dari, te saludo con gusto. Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Ir al Cine con Dari Mantecón. Hola, doctor. Muchas, muchas gracias. Y como siempre, los saludo con mucho gusto a usted y a toda la gente que nos escuche en estos momentos. Y pues aquí va mi recomendación en cine para que no se pierdan este fin de semana. A mí uno de los géneros que más me gusta es el drama. No que me gusten los dramas en la vida real. No, 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 no. Me gustan en las películas porque creo que es donde puedes ver un buen guión. Y sobre todo grandes actuaciones. Y creo que este es el caso de la película Regresa a mí. ¿De qué se trata esta película? Tenemos a una mamá que de repente por sorpresa llega su hijo adolescente, ya un poco más joven, digamos entrando a los veintitantos años. Tenían mucho tiempo de no verse. Es una visita sorpresa, por supuesto. La mamá se emociona, pero vemos que alrededor de la mamá, a la hermana y al esposo de esta señora, pues no están tan contentos. Y poco a poco vamos descubriendo que el hijo en su momento hizo muchas cosas muy malas. Él cayó en adicciones y por ende, pues tomó malas decisiones, involucró a mucha gente. Y pues bueno, como parte de una rehabilitación, él tuvo que irse y ahora cayó de sorpresa. Por supuesto, en esta visita, pues dice que todo está permitido y que no va a pasar nada y que él ya está muy bien. Sin embargo, suceden varias cosas donde aquí vamos viendo que la mamá va a ir descubriendo todavía más de lo que su hijo hizo. Y sobre todo vamos a ver si todavía puede haber confianza entre ellos dos. Sabemos que el lazo entre una mamá y un hijo, pues es muy fuerte, pero cuando no hay confianza, eso es lo grave. Ahora, ¿por qué es que creo que esta película debe de verse? Pues por sus dos protagonistas. Para empezar, tenemos a Julia Roberts, que sabemos que es garantía en el cine. Por supuesto, ella hace el papel de la mamá y pues sabemos que es garantía. Tiene un Oscar también en su carrera y es una actriz que, a pesar de que en los últimos años ha hecho ahorita un poco más de comedia, sigue siendo muy atractiva para la gente, sigue siendo de las actrices más queridas. Pero quiero que le prestes atención especial a el protagonista, al que hace de su hijo. Se llama Lucas Hedges y a mí me parece una joven promesa. A su corta edad, tiene alrededor de 19 años, él ya ha tenido una nominación al Oscar. Y por favor, vean el grado de actuación que ofrece en esta película. Me parece que es una cinta digna de verse para toda la familia y que van a encontrarle bastantes situaciones familiares en las que se van a identificar y que en las que también van a reflexionar sobre algunos aspectos. Lo importante que es la confianza entre los papás y los hijos. Regresa a mí ya en todos los cines. Doctor, les dejo por supuesto mis redes sociales para que me escriban y me platiquen qué es lo que opinaron ya que vieron esta película. En Twitter y en Instagram me encuentran como Dari83, Dari con Y, 83. Y en Facebook estoy como Dari Mantecón. Gracias doctor y por supuesto nos escuchamos la siguiente semana. Y ya nos vamos, como siempre feliz de compartir un programa que deseamos que sea ameno, divertido, constructivo. Aguascalientes, nos vemos el día 8 de abril. Auditorio Victoria, no te enganches, todo pasa. 8.30 de la noche, la más divertida y constructiva conferencia de un servidor. Jalapa, Veracruz, 29 de abril y el 30 de abril en Córdoba, Veracruz. Y en Monterrey vamos a estar con No te enganches, todo pasa. Auditorio Pabellón M. El 16 de mayo, 8.30 de la noche, por allá nos vamos a ver. 16 de mayo, 8.30 de la noche, No te enganches en Monterrey, boletos a la venta ya en Ticketmaster. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Oye, la bronca no es lo que te pasa, hombre. La bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Por hoy concluimos, por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.